¿Qué es el club El Molino? El Molino es un campeonato interprovisional donde vienen jugadores de La Pampa, de San Luis, de Córdoba, de San Juan. Es un campeonato grande que se va a jugar en modalidad individual. Eso va a ser el 22-23 de febrero. También queremos agradecer a la colaboración de Jackie Rebolledo que siempre nos aporta cosas que le pedimos para diferentes campeonatos. La actividad es en el Club La Colina 8 y media, todos los días de lunes a viernes. Después se termina con una cena un día viernes. Y el campeonato interprovincial se juega sábado a la tarde y domingo todo el día. Del campeonato interprovincial ese grande es más o menos 40. Y de la Asociación San Rafael, que es el campeonato local, más o menos 40 tríos y 25 mixtos, 6 sub-15 y 4 sub-9 y sub-12.